Que Joao Félix no es querido entre la afición colchonera no es ningún secreto, porque incluso jugando en el Atlético de Madrid ya tenía la grada dividida en torno a su figura. Un odio que este verano ya pasó a ser prácticamente unánime. Pero que tras sus gestos del domingo, le catapulta directo al podio de futbolistas que han vestido la camiseta del Atleti, y de los que reniega a una afición que en las buenas lo da todo. Pero en las malas también, que se lo digan a un Griezmann al que le ha costado su tiempo volver a ganarse el cariño de los colchoneros tras su documental. Y posterior salida al Barcelona que le hizo ocupar ese puesto que ahora es de Joao, junto a los Hugo Sánchez y Thibaut Courtois. Dos jugadores que tras su paso por el Atleti ficharon por el eterno rival, y en el caso del mexicano de forma directa, justo tras ganar la copa del rey del 85 que le hizo pasar de ídolo un día. A Villano el siguiente, sin ningún pudor para repetir con el eterno rival y ante su afición, las volteretas que antes hacía de rojiblanco en unos derbis de máxima tensión, y en los que se palpaba un odio que pese a que de vez en cuando él mismo se encarga de recordar. Indio, cabrón, irás al paredón, Hugo, indio. Parece cosa del pasado en comparación con el de Thibaut Courtois, cuya placa llegó a ser arrancada del paseo centenario, pasando de cantar aquel famoso. A celebrar así los goles en los derbis tras recibir una lluvia de ratas de peluche, un odio ha aumentado más si cabe. Después de que levantasen la orejona de blanco. Los últimos chantes han llegado a todo Madrid, y claro, por eso es el lado bueno de la historia. En el lado bueno también estamos los que lloramos en Lisboa contigo y a tu lado. Porque al final este odio va de eso, de traición y falta de respeto hacia un agente que en su día fue la suya, la orgullosa ofición de un Atlético de Madrid, que sin duda ante estas cosas no perdona.